Ya los viejos, ¿qué tal? ¿Quiere hablar con el director? Bueno, Luchito, en el microestivo. Pablo, prueba. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un viaje de amor fue mi alegría! Un viaje de amor también fue mi tristeza Un viaje de amor fue mi alegría Un viaje de amor también fue mi tristeza Llegué, estuve ahí y la conocí Llegué, estuve ahí y me enamoré Yo le dije, qué bonita eres, qué preciosa eres tú Mi amor, tú serás para mí Qué bonita eres, qué preciosa eres tú Mi amor, yo seré para ti Mi amor, tú serás para ti Mi amor, tú serás para ti Mienteme, engáñame, pero no me lastimes Mienteme, engáñame, pero no me lastimes Sácame la vuelta, pero no me dejes Si te vas, llévame contigo Sácame la vuelta, pero no me dejes Si te vas, llévame contigo Mienteme, engáñame 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 contigo Desde lejos estoy viendo Todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada Porque pienso separarme Desde lejos estoy viendo Todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada Porque pienso separarme Mienteme, engáñame contigo Cuídame, cuídame, mi marca y aquí Cuídame, cuídame, mi marca y aquí Pájame, ayúdame contigo Mienteme, cuídame, mi marca y aquí Cuídame, cuídame, mi marca y aquí Cuídame, cuídame, mi marca y aquí Pájame, ayúdame contigo Mienteme, cuídame, mi marca y aquí 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 Mienteme, cuídame, cuídame, mi marca y aquí Mienteme, cuídame, cuídame, mi marca y aquí ¡Gracias! 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 No me pregunto por ella, porque no valen la pena recordar ni siquiera en su momento. Porque yo, porque yo, me olvidé de su amor falso en brazos de otra mujer. Porque yo, porque yo, me olvidé de su amor falso en brazos de otra mujer. ¡Gracias! 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 que están bailando con la Internacional de Cáceres de Cátedra. También, y también y también agradecer a los que han hecho posible de contratarnos para esta festividad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Quién dice que voy a grabar todo? ¿Por qué no voy a grabar, pero? La linda gente de Belaúnde. Ahí, ahí, ahí. ¡Hombros! Nuestra Virgencina. ¿Y cómo dice, chicas? Lloro por tu amor, sufro por tu amor. No sé qué será, no sé qué será este dolor. Lloro por tu amor, sufro por tu amor. No sé qué será, no sé qué será este dolor. Un dolor profundo que estás matando. Maldito el momento de haberte querido. No es de la cámara. Un dolor profundo que estás matando. Maldito el momento de haberte amado. Lloro por tu amor, sufro por tu amor. No sé qué será este dolor. No sé qué será de este dolor Lloro por tu amor, lloró por tu amor No sé qué será, no sé qué será de este dolor Un dolor profundo que me causaste Maldigo el momento de haberte querido Un dolor profundo que me causaste Maldigo el momento de haberte amado Salud, salud, salud por ellos Lloro por tu amor, lloró por tu amor No sé qué será, no sé qué será de este dolor Un dolor profundo que me causaste Maldigo el momento de haberte amado Traiciónes, engaños, eso sí me mata Chillo, revolver, eso no me mata Chillo, revolver, eso no me mata Mentiras, traiciones, eso sí me mata Ay, 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 qué lindo Puntas ganas Hey, hey Ya bañes Ay, 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 salud, salud ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, Anesina, Anesina Ya no me olvido tu nombre Ay, Anesina Ay, ay, ay Pero que sí Sí, sí, sí Ay, ay, ay Solita se jaranía mejor Ay, Anesina Sí, sí, sí Ay, Anesina Ay, Anesina Ay, Anesina Ay, Anesina Ay, Anesina Quiero coordinar contigo En la presentación Marge, ¿dónde estás? Revincajnos ¿Dónde está? 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 Nos traería de huele esa Allá en las cámaras Hacemos Hacemos Con los elementos de los pobres Chistes de los elementos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mientras ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Baile, bale, bale Goza, goza, goza Baile, baila, baile ¡Eso! ¿Y dónde están los solteros? ¡Solteros, una tuya! ¡Vamos! ¿Y dónde están los solteros? ¿Y dónde están los solteros? ¿Y dónde están los solteros? ¡Solteros y servidos! Juanita Ríos ¡Suscríbete al canal! 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 Que yo te daré el pedacito de tu corazón Ahí, y dame por más, y dame por más Un pedacito de tu corazón Que yo te daré, que yo te daré El pedacito de tu corazón Marita Ríos Yolanda Oiga, oiga, oiga por Dios Una vueltecita, otra vueltecita Lleva a tu querido, yolanda La familia Rodríguez El cabrón Por las llenas Eso, eso, eso Por Dios Puntas nación Lleva a tu querido, yolanda La brasa arriba Eso, la brasa arriba Eso, la brasa arriba Eso ¿Y dónde están los cheleros? ¿Y dónde? ¿Dónde están los cheleros? ¿Y dónde? ¿Dónde están los cheleros? ¡Arriba la brasa arriba! ¡Arriba la brasa cinco! ¡Farlantina! ¡El Perú! ¡Y para el mundo! Bueno, yolanda ¡Dónde está mi gente! ¡Otro! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Y dónde está la pequeña María Mariela Marquez? ¡Ahí está Marielita! ¡Como baila! ¡Como goza! ¡Como baila! ¡Como goza! ¡La cinturita! ¡La Marielita! ¡La Cinturita! ¡La Marielita! ¡Vamos! ¡Vanita Ríos! ¡Otos! 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 ¡Ay, vengan! ¡Vengan! ¡Vengan ahí! ¡Y para la producción audiovisual! ¡Chef Master! ¡Para final! ¡Eso! ¡Sieguimos a la ruta, señoras! ¡Vengan! ¡Abren! ¡Vengan! ¡Déseguidos! ¡A la vía! ¡Desde la urbe! ¡Dónde están las mujeres! ¡Y las chagas! ¡Arriba! ¡Y las chagas! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No es vida Supergido en la herida Sufro por quererte tanto Supergido en la herida Sufro por quererte tanto Sufro por quererte tanto Ya no siento las caricias de tus manos Ya no siento la dulzura de tus labios Solo siento las caricias de un vaso de cerveza Solo siento las caricias de un vaso de cerveza De un vaso de cerveza ¡Terminando! 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 Cervecita, rico de amargo Eres tu padre de mi desgracia Cervecita, rico de amargo Eres tu padre de mi desgracia Hoy, hoy, yo siempre te encuentro Quiero olvidarte y no te dejas Hoy, hoy, yo siempre te encuentro Quiero olvidarte y no te dejas Por tu culpa se me sirve De tu tío hay que pasar Por tu culpa se me sirve De tu tío hay que pasar Quiero olvidarte y no te dejas Por tu culpa se me sirve Por tu culpa se me sirve De tu familiares Soy una presa, un paso lleno Está dispendiendo, se va tratando En las cantinas, un poco tomando Está dispendiendo, se la tratando Soy una presa, un paso lleno Está dispendiendo, se va tratando Ahí, ahí, ahí ¡Fuera! 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 Un saludo para Para mi padre Macachita Aranta Para sus acreedores Para Reishi Y para Bien Bajita Aranta Bajita Aranta Siempre por Guaduco Vamos a la frena Todavía no me viene Lleva a mi padrina Bajisteo Bajistea Aranta, por favor Ahí está su encado Una encarnación Eso Una chelita Dos chelitas Tres chelitas Dos chelitas Ahí va Sirve por Guaduco Sirve por Guaduco Sirve por Guaduco Sirve por Guaduco Oye Jason Intraba Ahí Vamos a la romba Carina Pajita Adentro Carina Ríos Donde se mueve Esa es la romba Señor Salud Carina Ríos Otros Toda la vida Todos Para el punto Parmantino Y ellos Todos a Carina Pajita Sino Murió Oye Chico ¿Dónde está Chico Carina Pajos La monedad Jesús Que los chico De eso Carina Ríos Lo decentes De una Vuelta 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 ¡Así se goza! ¡Así se baila! ¡Así se goza! ¡Eso va el tecil! ¡Eso va de brinda! ¡Qué rico! ¡Eso, dulce! ¡Qué costaditos, qué costaditos, qué costaditos! Dicen que los costaditos les molens como hay ¡Vishki, vishki! Como baila, como goza ¡Tealo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a evitar que la vida es una sola! ¡Que la más bien de la media de esta vida! ¡Que la más bien de la media de esta vida! ¡Hacemos una escena tuchera! ¡Escena tuchera! ¡La hombre izquierda allá en Alemania! ¡Deporre a su papá de Chalote! ¡Eso! 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 ¡Es mi Moz according! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Heísso! ¡Vamos! ¡Amor por siempre! Corazo, corazón ¿Qué te pasa, pues, corazón? Corazón, corazón ¿Qué te pasa, pues, corazón? Todo para ti, remedio No sé por ti, no tienes Todo para ti, remedio No sé por ti, no tienes Eso, eso, eso Juanita Ríos Otros, otros, otros Que dicen la guitarra ¡Arriba, buen punto! ¡Suscríbete! ¡Oye! ¡Qué brillo! ¡Vacito para él! ¡Vacito para atrás! ¡Y una vueltina! ¡Sala, pasa! ¡Vacito para él! ¡Vacito para atrás! ¡Y una vueltina! ¡Sala, pasa! ¡Y una vueltina! ¡Sala, pasa! ¡Vacito para él! ¡Buen rioni! ¡Por fin te escuché, hombre! ¡Están sobrando! ¡Están sobrando! ¡Es poniéndolas todos! ¡Carición de ahí! ¡Y otra vez! ¿Dónde están las chicas? ¡A ver las solteritas! ¡Dónde están las solteras! ¡Pero yo me vuelvo ya a volar! ¡Apera, que pena! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Que todas las mujeres son muy fuentes! Llegó una mentirosa Se acabó el día Así vamos chivar Así nos va a tu Oye Hugo Y la espalda Arriba Y la espalda Arriba Los legendarios Los lindos Corramos a coches Me vuelvo a enamorar Para sufrir Me vuelvo a enamorar Nunca de ti Nunca de ti me enamoré Y me creí Que la muerte ha justo a tiempo Que es a mí Y ahora que todo pasó No estás conmigo Yo solo estoy Gracias a Dios Que Dios salió Y ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó No estás conmigo Yo solo estoy Gracias a Dios Que Dios salió Y ahora canto y soy feliz 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 Salud, Mayuna, Bajita, Banda Y Juan Bucó Oye Luis ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Oye Luis Cuidado Yo me vuelvo a enamorar Para asumir ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Yo me vuelvo a enamorar Nunca de ti ¿Dónde están las noches? Yo de ti me enamoré Y te creí ¿Dónde están las chicas? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Y ahora que todo pasó Es pa' esconder Yo solo estoy Gracias a Dios Pude salir Y ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó Es pa' esconder Yo solo estoy Gracias a Dios Pude salir Y ahora canto y soy feliz Un saludo para Quique El popular Orejas Para Quique Mira mi chiquita Mira mi flaquita Mira como baila Mira como goza Mira mi chiquita Mira mi flaquita Mira como baila Mira como goza Por Dios No importa todo el otro Pero está gozando Está gozando Ella de que goza Goza Y no le digas Que la chica Se levanten las vueltas A la pata Porque están sin borro Uy Vale ¿Y dónde están los cheleros? ¿Dónde está la gente La cervecera? Y las chelas Arriba Y las chelas Arriba Y las chelas Arriba Para todas las chicas Servujas Chicas Que no jodan Las chicas Sertelitas Para todas las reinas De lo van Marilita Está Lima Enrique ¡Igüey! Oye Sigue ¿Dónde está la mujer Que no se ha pensado? Las mujeres Que no han venido Dispuestas a todos Las mujeres Que no pitan Permiso a nadie Para tomar Su cerveza Por Dios ¿Diana está tomando Sigue o no? ¡Ey! Oye Sigue Oye Sigue Deja besos Oye Sigue Ritmos Sigue Ritmos Sigue Ritmos Sigue Ritmos Sigue Ritmos ¡Liego Estuvo en la nación al escenario. Estamos en la gente, ¿no? Estamos en la gente. Al topo, señor. Vamos a comer, vamos a comer. Vamos, vamos a campear juntos. Estamos en el campo. Estamos en el campo. Llegó Maricero, que no me importa. Se respeta. Este es un venido, ¿no? ¿Lo hizo? Ahí se le hizo. ¡Uy! Para todos mis hermanos. Para todos mis hermanos. Para todos mis hermanos. Para todos mis hermanos. Para todos mis hermanos de la costa. La sierra y la selva. ¡Aquí estamos! Cabinando San. Estadinos. Vino. Llegeritarios. ¡Azalín! 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 Si se marchó, si no me dios. ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Azalín! 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 ¡Ah, caballado! ¡Azalín! ¡Gracias! 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 ¿Y dónde está la cervecita? ¿Y dónde están las mujeres? ¡Un saludo de la cerveza! ¡Un saludo para Paola Pichera! ¡Acañada en Alemania! ¡Los hombres y papás, Cachablote! ¡Con cariño! ¡Y las chicas! ¡Arriba! ¡Y las chicas! ¡Arriba! ¡Arriba los gacitos! ¡Arriba la corajada! ¡Corajada! ¡Tú, tú! ¡Tú eres la churra! ¡Tú, tú! ¡Tú eres la churra! ¡Gracias! 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 Y yo, yo, yo no soy culpable Y yo no soy culpable para que abres yo Yo no soy culpable para que abres yo ¡Hasta ya! ¡Hasta ya! ¡Hasta que pelear, basta de discutir Todos los cielos y los rojos ¡Hasta que pelear, basta de discutir Todos los cielos y los rojos ¡Eso! ¡Un telón de Luis Robles! ¡Luchita Robles! ¡La grande municipal! ¡Hasta aquí! ¡Vamos! ¡Juanita Ríos! ¡Vamos baila, vamos goza! ¡Un saludo para chique! ¡Por favor, de morejas! ¡Hasta aquí! ¿Dónde están los cotillas? ¡Lucha cotilla! ¡Y ayúdame! ¡Ole, Lluiso! ¡Venga, baila! ¡Gosa, goza! ¡Venga, baila! ¡Gosa, goza! ¡Venga, baila! ¡Una vueltecita! ¡Y otra vueltecita! ¡Craise! ¡Gayupe! ¡Venga, guayupe! ¡Venga, se caroncó! ¡Venga, guayupe! 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 ¡Oiga! ¡Oiga por Dios! ¡Muy bien, por favor! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Llevo, palitos, ríos! ¡Gracias por la cervecita! ¡Abranero Chacalonte! ¡Y para acabar y girar allá en Alemania! ¡Abranero Chacalonte! ¡Abranero Chacalonte! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Ponete un poquito más! ¡Ponete un poquito más! ¡Ponete un poquito más! ¡Muy bien, ya, ya! ¡Ponete a la rueda! ¡Famil! ¡Oye, Willy! ¡Todas las familias con tus! ¡Adiós, todos! ¡Salud! ¡Qué ha sufrido! ¡Con un amor, una decepción! ¡Salud, amigos! ¡Salud! ¡Nada! ¡Qué ha sufrido! ¡Sí, que ha sufrido! ¡Sí, que ha sufrido! ¡Arriba la cerveza! ¡Sí, que ha sufrido! ¡Sí, que ha sufrido! todo el mundo se ha mirado en el paso que yo vi con todo, con todo el niño yo yo se hace que yo arriba los machitos, arriba los machitos el fin todo se romperá, al fin todo se cerrará la vela huella de tu querer, en tus oídos se cerrará el fin todo se cerrará, al fin todo se cerrará la vela huella de tu querer, en tus oídos se cerrará Juanita Ríos Nuevos, a la tierra rita de Ocres Alcas, Maritas, Maritas Ríos Lorenzo Dañez Paquita, abraza Sin llorar, sin llorar ¿Qué dice Willy Grampus? ¿Qué creías y grata que pensabas tú de mí? ¿Qué creías y grata que pensabas tú de mí? ¿Qué creías y grata que pensabas tú de mí? ¿Qué creías y grata que pensabas tú de mí? ¡Aquí caigas! 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 ¿Dónde está la terrible de Martínez? ¡Cóto baila como fosa! ¡Cóto baila como fosa! Por querer bailar conmigo Por querer gozar conmigo A tu caída por las piezas A tu corazón Por querer bailar conmigo Por querer gozar conmigo A tu caída por las piezas A tu corazón Si peruanza Oiga, oiga, oiga La señora viejita Javi 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ya nos vamos a... ¡Aguí, a los almas! ¿Y dónde estás? ¡Sacadote! ¡Se viene la muñequila para aquí! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!